Bueno, ahí va adentro, ¿eh? ¿Qué va a hacer yo? ¿Qué va a hacer yo? ¿Qué va a hacer yo? El descontrol, ¿no? Sí. No puede pasar esto. Se ve al patrón Bermúdez. Sí, totalmente. Desgrante del Consejo de Fútbol. Lo que pasa es que Boca venía cargado ya de la semana pasada. Ese fue el problema. No puede pasar. No, claro que no puede pasar. De ninguna manera. Aparte, Beto, el comportamiento fue correcto en la cancha. Sí. Más allá de lo que sucedió... En el...